¡No seguiré soportándote! ¡No puedes ahogarme, Wynet! ¡Qué desafortunado para ti! El mar de la sangre no tiene fondo. Caerás por siempre. ¿Ya me prestas atención, Raiden? Los guerreros que hunden tu flota están bajo mi control. Pactaste con el diablo al unirte a Crónica, Frost. Me ignoraste toda mi vida. Crónica notó mi talento desde el principio. ¡Fight! Compartirás el destino de Shinnok. ¡No! 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 No! ¡No! 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 La envidia y la ambición te consumen. Tanto potencial desperdiciado. El bien que podría haber hecho. Bajo el control de los Ciberlingue. Ella los controla, ¿no eras Héctor? De ser así, está unida a ellos. Siguen sus pensamientos. Entonces que la sigan hasta la derrota. ¡Aaah! 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 La flota de Raiden se aproxima. Ustedes dos liderarán al ejército que defiende la costa. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? ¡Tierra a la vista! ¡Aaah! 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 ¡Gol! ¡Golk! ¡Net사 them! ¡Ja! ¡Quase! ¡Golk! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Na! Conquisté la oscuridad en mi interior. Debes hacer lo mismo. Tendrás que matarme. Preferiría salvarte. ¡Reeden! ¡Suscríbete! 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 Liu Kang, lo soy, y no lo soy. ¿Qué pasó con Raiden? Él es parte de mí. Está unido a mi alma. Me convirtió en un dios, al menos por ahora. ¿Un dios? Increíble. ¿Ahora está a otro nivel? Mi contraparte retornada. Absorbí sus conocimientos de la fortaleza. Sé dónde encontrar el reloj de arena. Podemos con Crónica. De la desesperación nace mi ingenio. No pensé que Raiden pudiera sorprenderme. Nuestro éxito ya no es una certeza. Debemos apresurarnos. ¿Qué pasa con Raiden? No. 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 Vamos a impactarnos ¡Suscríbete al canal! 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 Perdimos la batalla Aún podremos vencer El reloj de arena está casi listo Tú impedirás que intervenga Lukang Pero vas a necesitar más ayuda Pase lo que pase Me honra luchar a su lado Lo mismo digo, Lukang A mí también, hermano Que los dioses antiguos nos protejan Lukang, dios del trueno y del fuego Combinarte con Raiden es bastante novedoso Pero de poco servirá Es tarde Kitana, con lao El don de la vida Raiden te protege del poder del reloj de arena Sin embargo Tus aliados ya no están Pero los míos siguen defendiéndome Acábenlo El Jinsei de la tierra fluye en tu interior Deja que alimente tu fuego ¡Suscríbete al reloj de arena! ¡Suscríbete al reloj de arena! ¡Suscríbete al reloj de arena! Es un error que no repetiré en la nueva era. ¡No, no, no! ¡No, 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 no!